Estamos aproximadamente a 35 grados de temperatura y con este calor fue que se construyó en 1966 la gran obra llamada Carretera Marginal de la Selva. Estamos a unos pasos del primer puente construido en el año 1966, el puente Cumbasa. A toditos nos parecía un milagro que estaba haciendo Fernando Belagón de Terres, era un milagro porque nos estaba sacando a la costa. Lo que nadie se había hecho. Aunque aprisa de corazón, Víctor Raúl colaboró con el sueño velaundista. Es uno de los pocos constructores de la marginal que sobrevive para ver las extraordinarias consecuencias de esta colosal obra. ¿Se imaginó usted que más o menos 50 años después iba a haber toda la modernidad, todo el comercio, todo el movimiento que había? No hemos pensado en eso porque no hemos pensado cómo iba a progresar esto, no teníamos en mente cómo iba a progresar. De la noche a la mañana principiaba progresar esto. Gracias a la carretera. Gracias a la carretera, pues. Ya vino tanta gente de Cajamarca y de distintos sitios. Fue la vía con la que esperaba cristalizar su más ambicioso deseo, la conquista del Perú por los peruanos. Es así que pequeños agricultores como Will D'Artang se convirtieron en empresarios con futuro. La construcción de la carretera ha sido de un hombre que para mí ha sido muy soñador y sabio para poder sacar a esta selva del subdesarrollo en que vivía. Muchas gente aquí hemos hecho un poco de fortuna.